qué hace que dice que pasa aquí frank x 73 trayendo un gameplay en este caso es un gameplay bueno queríamos las manquirias y yo el burro siempre el último desearos una felice fiesta un próspero año nuevo y una que paséis una buenísima navidad junto a vuestros familiares amigos etc lo que podáis y disfrutando disfrutando que es lo que siempre pretendo yo en este canal entonces este episodio como veis esta balsa no es la nuestra la me explicarán este episodio lo vamos a grabar simplemente pues a ver porque esta gente me querían me decían las manquirias te queremos enseñar nuestra barca tenemos en otra balsa la de la serie una caca compara con esta vamos vamos a verla la vemos juntos que nos la enseñen juntos y aprovechamos para conectarnos con ella que también imagino que desearán desearos felices fiestas bueno chicas hola qué pasa qué tal como cómo estáis pasando las fiestas muy bien y también tenéis gatito bueno esto que es estáis parado ahora mismo en una plataforma y aquí nos quedamos aquí paradas hicimos la fase de la estación de radio como puedes ver tenemos aquí bueno aprovechando que carmen vuelven un minutito si te parece yo solamente digo una cosa pero sí 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 tu mensaje navideño como no que yo lo que a mí que a nosotros que allí nos falta un brazo nuestro puesto la cabeza y todo sí 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 pues eso desearos unas felices fiestas a todos que lo paséis bien con vuestros seres queridos que comáis muchísimo y bebáis mucho pero sin pasaros y la tonta todo lo que podáis y más pero no cojáis el coche que me cabreo ok oye una cosilla hola a todo el mundo felices fiestas espera que os explico un momento vale no puedo despegarme pequeño pata liebre que tengo aquí entonces como es un capítulo especial espero que no moleste que de vez en cuando se escuche o yo este salta no me preocupa mira esto no lo habéis visto por ejemplo nuestro ese pero si lo viste y cuando yo jugué solo esto es para hacer las pinturas aquí se meten las flores de colores y esto va como dando vueltas por el tema del agua y entonces lo que hace entre comillas me fueron hormigonera y machaca el color y bueno al final saca el tinte no me pregunté mucho y muy bien como pero eso era eso vale lo digo porque no lo habéis visto y yo estoy aquí atrás y ahora bueno dejo que le dirían y carmen nos enseñen más o menos su querida balsa en la que la han echado ya unas poquillas de horas porque yo lo había llegado por día jugando a rap jugando a rap para ti para que cosa más mona ahora puede haber de cerca todo enseñarme venga venga carmen presume pero si eres tú la constructora bueno mira yo te enseño yo la llama mira bueno mira todos los pichos que ha cogido carmen mira aquí en el corral esto que un mango tenemos de todo claro tenemos la palmera la 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 sandía que está aquí y creo que detrás hay remolacha y así como está ahora mismo el regadío automático lo rega todo si absolutamente todo eficiencia a tope vale pues vamos cogiendo a ver a la otra balsa y ahora claro y aquí tenemos el corral este es el animalito dos cabras un pavo y dos llamas veo sí y un huevo por cierto que hay ahí no me acuerdo luego en este lado tenemos aquí nuestro estimado taller hay dos huevos y los huevos los huevos los huevos también sirven para hacer de comer no hay tres huevos vale tres huevos que más yo cogido los huevos para ponérmelo en la mano mira tengo un huevo que tengo un huevo y el otro de plomo que tengo un huevo y el otro de plomo mírame 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 para acá me toqué los huevos me toqué los huevos que son mío a que te lo tiro te tiro los huevos salud toma los huevos te he tirado los huevos te he tirado los huevos en toda la cara vaya escucha aquí por el pasillito este como verá aquí una estatua de un gatito con una estantería todo mona ¿ves? claro y ahora aquí tenemos el súper taller con la mesa de investigaciones con dos hornitos todo nuestro almacenamiento todo el almacenamiento ordenado ¿vale? uno ordenado dos hornitos y nosotros tenemos allí un montón de hornos y no damos abasto ¿un cofre qué? porque no estamos organizados un cofre solo para las herramientas este de arriba aquí aquí no me ha quedado hoja de palmera no estoy ni hoja de palmera en el otro lado este este de arriba vale vale todo lleno de herramientas y luego cada uno de una cosa y aquí la cocina la súper cocina que por cierto en la otra balsa necesitamos otro de ese de agua entonces la distribución la hubiese hecho muy parecida a la que teníamos en la en la balsa anterior o en la temporada anterior sí, sí ya veo y no sé si te has dado cuenta de lo que llevamos a la espalda en la espalda un día he sobrevivido 40 ¿has visto lo que llevamos a la espalda? mochilas ¿y eso qué hace? ¿comenta vuestro inventario? sí te he dado una fila más de... Carmen ¿vas a gastar las aletas de mamá quedando bote ahí? sí ya te he dicho que iba a estar rara la cosa hoy el segundo piso en construcción sí el segundo piso que se sube por por aquí por en medio mira aquí otro gato por ahí sí bueno es que lo puse ahí ahora no lo puedo quitar pero esto que es para ver cosas o para llegar a la isla para hacerlo un poquito más grande y poner aquí el timón es que vamos a hacer un barco de verdad Fran no la porquerida mía dilo pero la porquerida mía la habéis hecho ustedes así que no, no, no no, no no he dicho lo he dicho por qué día mira que te vi con el hacha ¿eh? dale, dale todavía no he hecho las otras islas porque no veo motores de vapor ni nada escúchame que estamos cogiendo ideas Fran estamos cogiendo ideas no veo motores de combustible ni nada ¿eh? ni timones ni nada ¿tú has visto dónde estamos? ¿tú has visto dónde estamos? hostia 8 baterías la virgen y yo creo que con 2 hemos hecho nosotros toda la serie ¿para qué queréis tanta batería? pues no nos quedan a que correr ay señor ¿qué has habido bebido? que nada más que pegáis sal yo me he bebido un Daren a la taza Daren a la taza hola Daren me entiende ¿verdad? sí no voy a parar en todo lo que queda de rato que es como un Red Bull pero peor a ver es peor vale ya que está ahí Daren tendría que dar la Feliz Navidad también también oye el suelo lo habéis pintado de verde bueno son pruebas ¿eh? no está todavía y este pintado aquí voy a pintar uno de naranja sí pero queda muy no sé muy canta aquí tenéis vuestro dormitorio no me lo habéis enseñado claro no queréis que entre en vuestro dormitorio con un reloj de muy entra entra te vamos a hacer ahí un camastrillo para cuando venga un bidón de estos uno de los del suelo para ti ahí en la chica a ver y la idea ni se ha quitado los zapatos antes de acostarse por lo que veo claro pues sí mira ay ay que músico ay 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 que gusto que se está ay mira aquí no puedo saltar me pegue contra el ay vale pues nada escuchame en la otra la hacemos de doble techo para que se llaman que no nos vemos con la cabeza correcto vale y la vela ¿la tenéis abajo? no está arriba vale está aquí arriba tenéis el ancla buena ya bueno no está mal no va mal ¿la habéis puesto el nombre de las llamas o eso no se puede todavía? sí bueno las llamas no hay una de las cabritas que se llama Taren sí adivina mira a esta espérate espérate no ve como jalan se acaban de comer medio tinglado espérate ven aquí no tú no bueno sí con los cuernos está guapo a ver esta se va a llamar Frank ala es tú o no sé que cuernos más chulos tienes mira Frank a ver a ver aquí abajo mira mira Frank X 73 a ver que me hace cuernos digo vale ok pues yo por mi parte si queréis partir y seguir haciendo cosas para terminar este segundo episodio y ya terminar pues volviéndole a echar a la gente la feliz fiesta por mi parte o queréis construir o queréis hacer lo que quieras o queréis zarpar hombre si queréis que nos demos una vuelta esto ya lo habíamos terminado sí correcto o sea podemos levantar si queréis y nos damos una vuelta vais lento entre comillas porque habéis trabajado mucho en el barco vale lo que pasa que en cuanto a la historia que es lo que os lleva a tener otro tipo de motores y demás pues vale no 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 tenemos pero tampoco hay bulla sí no le hemos dado prioridad a la historia porque nos hemos estado entreteniendo hacer nuestra balsa mola mola también hemos cogido mucho material para tener que hacer las cosas no tener que estar parando vale este es el primer punto entiendo sí vale quiere decir que ya habéis pillado las coordenadas del segundo punto y demás eh sí vale perfecto 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 anda que no lo que habéis aprendido es la mía pues claro que te gusta Fran mola mola tú has llegado a ver que mandé una foto de uno que hizo un trasatlántico la virgen como se le ocurrió el tío no pues no la he visto yo no what the fuck pues se hizo el tío un trasatlántico oye los animales no se podrán tapar ¿verdad? ahora que eh sí claro tú vienes de jugar con el vapor y no voy a tú claro esto va muy despacito no porque no se mueve ah Fran porque puede mirarlo está la ancla echada la madre que ¿quién la ha echado? ¿por qué la he vuelto a echar? yo no la he echado ah no pues entonces la he echado yo no voy a la vuelta la he echado dos veces venga ya ya está aquí ya decía yo joder dime dime que me decías yo voy a curiosear dime que curiosea curiosea lo que quieras plástico poco eh sí seguro acabo de coger yo un montón para construir ya eso será claro pero bueno plástico es de lo que menos hay eh mira ves estos son los colores eh ¿se podían hacer mezclas también? o eso era en el arc ya no me acuerdo si mira si se podían hacer mezclas ¿no? coge la brocha ahí te la he hecho coge de todos los colores y clica en los cuadraditos del suelo por ejemplo y escoge un color y lo pinta que como luego se puede quitar no pasa nada esto es simplemente con las flores esas que estoy viendo aquí arriba pues las semillas para cultivarlas lo que pasa normalmente no se cultivan con lo que se pilla es bastante en el vale eh mantén para elegir más colores ¿ves? y te da toda la gama como tenés todos los colores él va haciendo las mezclas más oscuras y más claras usando negros o blancos para que tú pintes del color que tú quieras y lo que ha dicho ella pues eso ¿ves? vamos a pintar por ejemplo esto de naranja ¿ves? ya está pintar de naranja mezcla te quita por cada naranja pues ahí te lo dice ¿no? te quitaría 4 de rojo y 2 de amarillo porque a lo mejor hemos puesto un naranja más intenso ya eso es si cada color te quita uno u otro según lo que quieras poner y esto de aquí para que lo veáis en funcionamiento aunque ya lo hemos visto en series anteriores pero bueno os voy a soltar la brocha en la de la herramienta para que la vean en ellas vale los prismáticos ok esto es lo que no habéis visto veis que ahora estamos andando entonces está dando vueltas ahora mismo no está cerrado si yo cojo aquí ponme flores si quieres que vayan haciendo si le voy a poner un par de flores a ver si puedes poner hasta 5 a la vez me refiero teníamos naranja porque había que juntarla abajo o algo de eso me acuerdo yo veis he colocado dos flores rojas y empiezan a salir ya estos botes ves se ha cerrado la tapa automáticamente empiezas a dar vueltas como si fuera un hormigonero y cuando deje de dar vueltas pues estará hecho y de aquí tú coges el el color ya se está haciendo rojo con las flores rojas llamitas llamitas y el gatito que mueve las manitas lo que no veis trofeos ninguno poco habéis matado ¿no? no matad no hemos matado mucho la verdad pero algunos si hemos matado lo que no si jabalí habréis matado si habéis pillado cabras y demás es porque no, osos no hemos llegado no hemos llegado a los osos todo se llegará lo que no habéis hecho una sillita ni en la nuestra tampoco así no te lo hago ahora mismo no 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 hagas silla pero que no lo hemos hecho tampoco la nuestra digo y aquí tampoco mira veis que el bote ya se ha llenado cuando se ha llenado mira escúchame Y coge Esto ya se ha parado Se ha parado, todo bugueado Porque esto se supone que es el tubo Por donde tú sacas el líquido Se ha parado todo bugueado Porque está mirando para abajo Escúchame, hay que poner una sillita La sombrica de los pinos, mira aquí Mira, por cada flor Anda que no Por cada flor, pues si tengo ahora 36 Pues la mitad, que serían 15, 16 18, ¿no? 18 por cada flor Si pintagorras no miente y si yo no me he equivocado Yo todavía no sé la cuenta Bueno, pues aquí estoy sentadito Sin hacer nada, que no le gusta No, que va, no me gusta Bien me gusta esta balsa, porque aquí yo me siento Y vosotros hacéis Y por mi parte Pero vamos a ver Díganmelo Perdón, no No, dígamelo, dígamelo Que se me iba Que me iba a caer, perdón Que me iba a caer de la balsa Que Por mi parte, pues bueno Aquí quedas Y acaso echamos un Un rato Ya sabéis que en la otra parte Bueno, no lo sabéis Porque no lo habréis visto Así que no, no digo nada Nuestra otra serie continúa Y este pues sirve para Mostrar lo que llevan ellos Por su cuenta Y como no puede ser de otra manera Pues desearos felices fiestas Lady Ani Dime Gracias por enseñarme Tu casita Y Carmen también De nada Un placer Compartirlo con nosotros ¿Y esto qué? ¿Para no caerse? ¿Cómo sabéis que soy muy manco? ¿Dónde voy a dar la tijera de poda a la cabra? A la llama Pues nada señores Gracias Y Felices fiestas Lady Ani Carmen Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Que lo paséis muy bien Y si hay que pedir un deseo Bueno, eso no lo tenéis que pedir Ni de deseo Porque eso Seguro que ya lo sois Sed más buenos en la vida Que yo jugando Bye 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 Me adelanté Me adelanté